Disfruta de la feria y fiestas en honor a San Juan Bautista del 23 al 26 de junio en Villarta de San Juan. Desde la inauguración este viernes en el recinto de la piscina municipal hasta la degustación de paellas el lunes 26, los visitantes podrán vivir un sinfín de actividades para todas las edades. Bailes con orquesta a medianoche, folclore, procesión en honor a San Juan Bautista, concursos de todo tipo, fiesta infantil o baile del Bermud a mediodía en la plaza del ayuntamiento serán algunos de los momentos que harán de Villarta de San Juan un lugar muy especial. Del 23 al 26 de junio acude a las fiestas en honor a San Juan Bautista. Villarta de San Juan es el lugar de la mancha.